El ganador es Bernardo Bertolucci por el último emperador. Bernardo Bertolucci en 1987 logró con su décimo largometraje El Último Emperador subirse a lo más alto del podio cinematográfico. Nueve Oscars de la Academia de Hollywood y el reconocimiento de la crítica mundial hacían difícil continuar una carrera en la que la inteligencia y sensibilidad habían abundado desde el primer momento. Bernardo Bertolucci es hijo de la poesía por partida doble. Su padre, el poeta Atilio Bertolucci, que lo sumergió desde muy joven en los abismos no siempre fáciles de la sensibilidad. Y también huérfano de otro poeta, Pier Paolo Pasolini, su maestro y amigo. Bertolucci es hoy en día uno de los pocos directores que sigue investigando los inestables territorios del amor. Su cine, aún en las etapas de mayor influencia ideológica, se ha sustentado y originado siempre en los personajes y sus zozobras inmediatas. Su lucidez y talento le ha conducido desde el marxismo y el psicoanálisis hasta los fértiles terrenos de una casi religiosa tolerancia, desde la que observa y permite a los hombres y mujeres ser y actuar de acuerdo con sus deseos y debilidades. Títulos como El conformista, en 1970, y El último tango en París, dos años más tarde, son piezas capitales ya dentro de la historia del cine. En ambas, pero en geografías distintas, se investigaba sobre la soledad, el amor y la pareja con la presencia de un tercero. Temas que desde una nueva perspectiva se retoman en el cielo protector. El cielo protector ha sido rodada en tres países, Marruecos, Argelia y Níger. Un viaje largo en el que el equipo sufrió todo tipo de problemas e inclemencias del tiempo. El siguiente día, todos querían dejarse, así que no había elegido para mí. No podía llegar a ese plane con Jérémie Thomas pulling su cabello y decirle, pero no hay insuficiencia, no puedes dejar. Pero yo quedé. Yo sentí mi hijo home para estar con mis padres, y fui después de la película. Y yo vivía en el Tawaric villages, y viajaba por casi tres semanas. Y eso fue realmente un gran experiencia. Eso, para mí, me hizo posible que llegue a casa. Porque yo sentí, por entonces, que tenía el desierto dentro de mí. Y que mi inneridad ahora miró el exterior, y yo conseguí llegar a casa, aunque no era fácil. Junto a Debra Winger, protagonizan el film los actores John Malkovich en el papel del marido, y Campbell Scott como el amigo. Actor cerebral y de indudable técnica, da vida en el cielo protector al atormentado Port, buscador sin rumbo de la protección que implica la felicidad. Oh, it was a wonderful experience. I mean, I think he's one of the really fine filmmakers. And so often it seems to me in any job, I mean, in any human activity, you're often working with people who don't particularly have a great gift for what they're doing. They're just doing it. And so to work with someone who does, I mean, it's a very rare and nice experience. Bernardo Bertolucci, de 49 años de edad, continúa con puntualidad ejemplar ofreciendo belleza, originada siempre en el amor. Única forma de poder resucitar la realidad en las imágenes que la imitan. Posibilidad titánica y casi olvidada del cine, o mejor aún, definición de éste. ¿Cuál fue para dos discursos oespace? Ya sí. Yo. Yo. Yo.